Música 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 El tiempo te guste que no te diste, diré que te engañabas, te quiero peor. Esa linda culpa no te va a hacer, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste que no te guste que no te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste que no te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste que no te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. El tiempo te guste, porque tú lo pagas conmigo. ¡Gracias por ver el video!